Ay, yo mamete, eso es duro, estoy pegado, hice la gente. Lo mismo que te pago, la fría que la caliente. Yo estoy enfocado, no me importa un invento. Yo estoy puesto, cuidado que te corre la corriente. Lo mismo que yo no soy amante, hay demasiado foco. Mira la suquita que yo tengo, que te veo muerto. Tu ojo con eso, tu ojo con eso, que te veo muerto. Tu ojo con eso, tu ojo con eso. Mira que he pasado, mira que he luchado. Y toda esta gente sigue con intriga. Yo estaba presentado y no me he jurado. Y todavía tengo lengua arriba y lo siento mismo. Me paro con el combo y mala cara. Si el vete siempre se como en la esquina. Si tú quieres que no llegue. Tu ojo me lo dio el cajón. Y siempre me lo digo mi madrina. Tu ojo con eso, mi madrina. Y no creo que yo en eso me mantiene demasiado foco. Tu ojo con eso, tu ojo con eso. Tu ojo con eso, tu ojo con eso. Tu ojo con eso, tu ojo con eso. Que te veo muerto. Tu ojo con eso, tu ojo con eso. Chama con la mar. Nadie sabe, mira lo que tengo. Mucho menos como me mantengo. Nadie sabe nada, mira como bailan. Ustedes lo que son, es un gusto charla. Y andaba porque como mira siempre por Belén. Andaba por lo más pesado, perderme del tren. Yo tengo mi historia, que no te de por eso. Yo soy el que quiere. Ah, te le callo hueso. Yo chan, yo. Yo de tranq socio. 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 Yo soy la más peza, que de mi peso. Tu ojo comis, tu ojo comis. Muy normalito. Yo soy la que sea, yo no sé. Yo soy la que sea, tu ojo comis. Tú ojo comis, tu ojo comis. Yo soy lo más peor, te da tu peso, tu ojo con eso, tu ojo con eso. Yes! Rich Jack Garel, métele pa'o, un bumbum métele pa'o, que quien que, métele pa'o, que quien que, métele pa'o. Boya Boston, R-Rekord, Alestand, Music, Alestand, Sanita, Leang, métele pa'o, dos años.